El Salto se sumó a los municipios que buscarán la austeridad para bajar sus insumos en el gasolinazo. Marcos Godínez, alcalde del Ayuntamiento de El Salto, anunció que se buscará reducir los gastos y buscarán programas para que los habitantes acudan a realizar sus contribuciones y reflejarlos en las obras. Marcos Godínez señaló que se debe de buscar más inversión que apostar con medidas populistas que afectan a los ciudadanos. Habla Marcos Godínez, alcalde del municipio de El Salto. Por su parte, el regidor de Movimiento Ciudadano en el municipio de El Salto, Israel Orozco, dijo que propondrán un borrón y cuenta nueva en el pago de las multas y recargos para los morosos en el pago del predial, con el que se pretende apoyar a los habitantes, además de buscar una mejor recaudación de impuestos. Habla Israel Orozco, regidor de El Salto. En los incrementos de lo que viene a ser los porcentajes o las multas y recargos de los impuestos municipales, como lo son el pago del predial o los estimados anuales de agua, que se reduzcan al máximo que nos permita la ley. O incluso proponerle al presidente municipal y a las demás fracciones en el pleno del ayuntamiento que haya un borrón y cuenta nueva y que vengan a ponerse a mano. Señal informativa, Henry Saldaña.